Nuestra misión es amar. Únete a nosotros el sábado 21 de enero del 2023 y celebra la belleza y la dignidad de cada vida humana en One Life LA. Iniciamos en la Placita Olvera a las 11 de la mañana con una caminata al Parque Estatal Histórico de Los Ángeles para un evento familiar con testimonios, música en vivo, comida y mucho más. Ven con tu familia y amigos. Regístrate en OneLifeLA.org Gracias por ver el video.